Persistir, avanzar y no retroceder No importa lo que pueda haber, tú eres mi fe Persistir y aún en mi debilidad Tú te glorificarás, tú me gobiernas Aún en la tormenta, tu mano me sustenta Tu amor es fortaleza, nunca me dejarás Aún en la tormenta, tu mano me sustenta Tu amor es fortaleza, nunca me dejarás Persistir, renuncio al miedo, renuncio al temor Mis ojos pongo solo en ti, oh Dios Me conquistó tu amor Aún en la tormenta, tu mano me sustenta Tu amor es fortaleza, nunca me dejarás Aún en la tormenta, tu mano me sustenta Tu amor es fortaleza, nunca me dejarás Tú eres mi fuerza, mi refugio, roca eterna 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 Aún en la tormenta, tu mano me sustenta Tu amor es fortaleza, nunca me dejarás ¡Suscríbete al canal!